Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo recibir dinero en Paypal, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra aplicación de Paypal. Una vez aquí, vamos a entrar a la opción que dice pagos. Vamos a presionar la opción que dice solicitar y aquí lo que vamos a hacer es solicitar el dinero. Es decir, vamos, tenemos tres opciones. Podemos simplemente colocar el nombre del user. Vamos a colocar aquí el nombre del user. Presionamos aquí y vamos a solicitar el dinero. Es decir, vamos a solicitar un monto. Vamos a colocar aquí un dólar. Aquí tenemos para colocar la moneda. Yo lo voy a dejar aquí en dólar estadounidense. Presionamos en siguiente y presionamos aquí la opción de solicitar ahora. Muy bien. Otra opción también que podemos utilizar es simplemente compartir el link. Podemos copiar nuestro link y compartirlo por medio de WhatsApp, de cualquier cuenta y simplemente presionamos aquí para que enviárselo a la gente que nos quiera hacer el pago. Nosotros simplemente tenemos que copiar esto y ya automáticamente nos lo van a poder hacer. Otra opción también que podemos hacer es enviar un formato de pago. Aquí vamos a crear todas las opciones necesarias para que esa persona pueda realizar el pago. Pero de esa forma, de esas tres formas podemos recibir nuestros pagos en PayPal. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.